Hoy, solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar Péreda tropical Péreda tropical Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas, nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica. En México, conoció al compositor José Alfredo Jiménez, quien la ayudó a convertirse en una de las voces más importantes de Latinoamérica. Entre sus interpretaciones más conocidas están Macorina, La Llorona, Las Simples Cosas y María Teposteca. Chabela falleció el domingo 5 de agosto de 2012 en México. Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Y hasta cuando me dejas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida Mía Me voy a ir Pero aquí seguiré Volveré y seguiré dictando las letras y las palabras que se necesitan para escribir un poema Verás una luz Un atardecer Alguna cosa excepcional verás y sabrás que soy yo Vamos a seguir conversando sobre la verdad Sobre las verdades de Chabela Donde se juntan la tristeza y el dolor que he vivido Y la ternura también Todo el amor que he sentido por mis amigos, mi público, mis amores Ve y diles a todos que no me iré María, ¿cuándo conociste a Chabela? ¿Cómo fue? La conocí en España Yo en España trabajaba como consejera de prensa en la Embajada de México Y era en la época en que ella Digamos su segunda vida Cuando había resurgido Su renacimiento Sí Y había resurgido Y ella iba cada año Se quedaba como tres meses ahí Y ella vivía en la residencia de estudiantes Donde Lorca se quedaba cuando era estudiante Y entonces ya Ahí nos conocimos Yo le llevaba a los periodistas Y luego me quedaba a platicar con ella Me dijo yo quiero escribir un libro Pero como yo no sé escribir Tú sí sabes escribir Pues vamos a hacerlo juntas Volvimos otra vez a retomar las pláticas Su infancia, su adolescencia, su llegada a México Toda su vida Pero ella y yo platicando Como estamos tú y yo ahora Y así fui formando su historia Y después, bueno, pues quedó Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Es una soledad que siempre Hasta el final llevó por dentro Y esa parte Y esa parte cuando empezó a hablar De su soledad Es cuando Chabela Lloró Porque se dio cuenta Que Que la había llevado siempre ¿No? Por eso le compuso Una canción a Chabela Niña En donde Le da consejos Le da consejos A ella misma Si volver A nacer Entonces le dice Pues Soporta todo No importa Algún día Tú puedes cambiar Tu destino Como de hecho Ella lo cambió Piensa en mí Y cuando Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Y una vez me dijo Hablando de su infancia No tengo ni un recuerdo bueno Y entonces le dije Si tienes uno muy bueno ¿Cuál? Le digo Lo de los indios Que te sanaron En la selva Se quedó seca Sí Sí De repente se dio cuenta Se dio cuenta Que uno tenía Por lo menos Qué manera De arrastrar La soledad Desde tan pequeña ¿No? Sus padres eran Crueles con ella ¿No? Pues sí O la despreciaban ¿No? Eso es más crueldad Que eso Para un niño Esa ausencia De amor Eso Es tremendo Si no sabe Lo que es El sufrimiento No sabe Lo que es La felicidad En la época en la que ella se fue de Costa Rica y llegó a México Cantaba en las calles Ese es un mito un poco Ahora que me decís un mito Muchas de las cosas que se comentan de ella Otras personas me han dicho Que son mitos Ella misma muchas veces los alimentaba Cuando estábamos escribiendo el libro Yo le dije a mi hija Oye Igual yo A mí Y vas a ver en el libro No hay muchas fechas Y eso ¿No? Entonces a ella le dije Este Ayúdanos Tú buscando la información ¿No? Por años En qué año pasó esto Todos los lugares donde estuvo Cantando antes de su segunda vida Y entonces ella un día llega y me dice Oye mamá Estoy hecha bolas ¿Por? Y me dice Es que Chabela Ya vi Hay una vez en una declaración Dice una cosa Otra vez Dice otra Dice a veces hay hasta tres versiones diferentes ¿Cuál es la verdad? Le dije todas Y de ahí surgió el título Las verdades de Chabela Pero Chabela no cantó nunca en las calles Eso sí lo sé Ella en sus primeros trabajos Que es mucho más curioso y divertido O sea ella fue chofer de una mujer muy guapa Así lo cuenta Y es cierto Ella fue Trabajó en una cocina económica Cocinando Y trabajó en una tienda de niños De ropa de niños ¿Se imagina? Pero no cantaba en ese momento No Ella cantaba Cantaba sola Pero no vivía de cantar No vivía de cantar No, no vivía de cantar Bueno, un mito que se derriba Sí Y de repente ya se empezó a relacionar con gente que cantaba Y empezó a cantar Empezó a cantar pues con gente de esa época ¿No? Y luego Pues no sé Alguien que ella conoció La mandó Le dijo ¿Tú quieres cantar? Yo te voy a dar un espacio Y en la Lotería Nacional La Lotería Nacional tenía una radioemisora Y ahí empezó a cantar en público ¿Tú quieres cantar? Y se escapaba tu salla Buscando la guardarraya Que al ver tu talle tan fino Las cañas azucareras Se echeaban por el flamino Para que tú las molieras Como si fuese Polina Contame la historia de Macorina Chabela en una época fue mucho a Cuba Y en Cuba Conoció a Guillén El poeta Guillén Nicolás Guillén Y él Le presentó a Alfonso Camín Bueno, ella contaba Si era un mundo en ese entonces De poetas y escritores Y Alfonso Camín Había retomado Un poema del siglo XVII Que se llamaba Macorina Lo retoma Lo actualiza Y Chabela se la roba Y lo hace canción Y lo hace canción Porque en Cuba Había una mujer Que todavía Decía Chabela Al final de su vida Nadie tan bella como ella Ah, ella está enamorada Hasta el final de su día Sí, cuando hablaba de Macorina Ella decía que Macorina Tenía sangre negra Y china Entonces eso le encantaba Le hacía una mujer muy especial Ajá Y le decían A esa mujer Le decían la Macorina Ajá Y entonces Chabela Todo el día Dice que fue la primera mujer en Cuba Que tenía un coche Que aprendió a manejar Ajá Y manejaba por el malecón Y Chabela la veía pasar Y el día que conoció a la Macorina Le dijo Yo te voy a ser famosa Y te voy a llevar por todo el mundo Y se lo cumplió Yo he llevado a Macorina de la mano Por todo el mundo Por todo el mundo Y la sigo llevando Ha sido mi rúbrica Es el himno De muchos guerrilleros en el mundo Macorina de las mujeres Y las mujeres guerrilleras Y le doy las gracias A todo el mundo Que quiere a Macorina Y que me quiere a mí Y a todas mis canciones Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Tus senos carne de anón Tu boca una bendición De guanábana madura De guanábana madura Y era tu fina cintura La misma de aquel danzón Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina ¿Cómo afrontó ella Su preferencia sexual En un país tan machista Como México Y en una época ¿No? Años 40 Años 50 Una mujer que usara pistolas Y dijera que le gustaban las mujeres ¿Cómo lo afrontó eso en esa época? ¿Cómo lo vivía? Con mucho valor Le gritaban cosas en la calle Pero al mismo tiempo Creo que No lo padeció tanto Y eso también tiene que ver Chabela nunca hizo De sus preferencias sexuales Una bandera Nunca Casi nunca Creo que son contadas Las ocasiones En las que ella dijo Bueno pues yo Soy gay Y me declaro La lesbiana No sé qué Casi no lo dijo Porque ella Era para ella Tan natural ¿No? Que al contrario Lo cuenta con humor Yo creo que ya cuando Se hizo famosa en México Cuando empezó a cantar En los cabarets Yo creo que eso ya No le afectaba Porque al contrario Bueno Hay muchas historias De que Se trataba de enamorar A las esposas De los políticos Porque todos los políticos Iban a verla Ya cuando empezó A ser famosa Chabela Que estuvo En el Capri Y en un montón De cabarets Aquí en México Se enamoraba A todas las esposas De los señores Porque además Era una mujer atractiva Era como un hombre Muy atractivo Era como un hombre atractivo Muy atractivo A Chabela Entonces se envolvía En las señoras Y yo creo que ahí Ya no le afectaba tanto Yo creo que la niñez Fue muy marcada Por ella Y la marcó Para siempre Porque de niña Tú no sabes De qué se trata Era una mujer Muy sola Y con un odio Muy grande Cargada de odio Sí Y ella En realidad En el único momento Que vivía Era en el escenario Por eso era tan intensa En el escenario Negros tus cabellos Cubrían tu cara Tan llena de amor Te vi bailando Uno te miraba El otro te abrazaba Pero era a mí A quien miraba Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Voy por los caminos Vagan tus destinos Vives del amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan divinos? Ese beso de tus labios Que era mío El licor Que bebo A ver Mis heridas Me emborracho Y más te quiero Todavía Contame quién es José Alfredo Jiménez José Alfredo es una De las personas Que Chávez la llevó Siempre más adentro De las Con los que vivió Cosas más intensas ¿Ya era un compositor Conocido? Cuando ella lo conoció Él era un compositor Conocido Y la esposa De José Alfredo Paloma Fue A algún lugar De los que cantaba Chabel Y la escuchó cantar Regresó a su casa Y le dijo José Alfredo Esta mujer Te tiene que interpretar Fue Paloma Su mujer Entonces Fue José Alfredo A verla La sentó en su mesa Y le dijo Tú tienes que ser La que interprete Mis canciones No quiero a nadie más Y se volvió La mejor intérprete ¿En qué año fue Aproximadamente eso? Eso ha de haber sido Como en los cincuenta En los años cincuenta Altos Y era uno de sus amigos Entrañables Entrañables Bueno Era uno de sus amigos De parranda De borrachera Ellos en el tenampa Vivían Vivían Eso sí No es un mito Yo lo hablé Con el dueño Muchos años después ¿Ah sí? Ellos no le dejaban Cerrar el tenampa Ni sabían si era día O era noche Seguían tomando tequila Se quedaban adentro días Se quedaban La noche y el día Y eso decía el dueño No me dejan dormir Todo el tiempo Están adentro La diferencia Es que Chabela comía Y José Alfredo no Por eso se murió De cirrosis Nunca comía Nada más tomaba ¿Ah sí? Sí ¿A qué edad se murió José Alfredo? José Alfredo Se murió muy joven Cuarenta y pico Creo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieres Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejó de cantar Y se sumergió en el alcohol? No, ella estaba sumergida En el alcohol Ella era alcohólica Sí Pues te digo Que ese es José Alfredo Ella por qué se retira Porque ella llegaba Al último A presentarse A un salón A un cabareta Donde se presentara Llegaba borracha Y acababa de emborracharte En el escenario Entonces Hay Una Una anécdota Que dice Que ella misma La acepta Que Le da Firmaba el contrato Y la renuncia El mismo día Estaba perdida Ya de alcohólica Y se desaparece Y ella se fue De teporocha Se fue a tomar A tomar Era amiga de los albañiles De la gente De la calle A veces entraba A cantar Al monasterio Que tenía al lado Pero eso Era su única Vida de cantante Ella un día Dice que dejó de tomar Porque amaneció Y quién sabe Cuántos días Llevaba sin parar Y amaneció Tirada en el suelo Con un zapato aquí Y entonces Se quitó Aventó el zapato Y dice En ese momento Se me apareció El demonio Y yo le dije O me llevas ahorita O yo te parto la cara Para siempre Se levantó Y le dijo Me voy a echar Mi último tequila De la vida Se echó El último tequila Y fue el último Hace la noche enterita Escribiendo esta cartita Para poder De vidita Convencer Churrasca Mi churrasquita Entendé Estas palabritas Que te dicen Tantas cosas Y abrí tu corazón ¿Cómo conociste a Chabela? Fue muy curioso Y divertido Mis hermanas Mi hermana Y su pareja Su esposa Tenían una especie De cabaret Que se llamaba El hábito Se acababa de abrir El hábito Creo que en el 90 Y a mitad de los 90 Llevábamos Que serían Seis meses Con ese lugar abierto Y en un momento Yo estaba en el público Llegó mi hermana Y me dijo Parece que ahí está Chabela Vargas En el público Y yo me reí Porque le dije Estás loca ¿Qué tomaste? Chabela ya se debe Muerto hace años Que adelante la dan Por muerta Yo le dije Doña Chabela Vargas Yo creo que se murió Hace muchos años Me dijo No Está ahí Sentada ¿Cómo? Entonces fuimos Nos sentamos con ella Y me dijo Sí, soy Chabela Vargas Y bueno Platicando con ella Le dijimos Chabela Pero es una pena Que no vuelva a cantar Que ¿Por qué no? No le gustaría cantar Aquí Llevaba como 20 años Sin cantar Como 13 Más o menos 13, 14 años Llevaba sin cantar Bueno Por el alcoholismo O sea Ella tocó fondo En el alcohol Y cuando Llegó ahí Nos contó Que tenía un año De recuperación Tenía un año Sin beber alcohol Cuando empezó A observar el lugar Dijo Aquí sí me gustaría cantar Aquí sí Así Rápido Y Inmediatamente dijo Mi hermana es guitarrista Ya Porque Mi hermana Jesús Es de que todo En el acto Si se hace Se hace ahorita Ya Yo era guitarrista clásica No era Nunca había acompañado A nadie Pero en la emoción Dije claro Que le acompaño A doña Chabela ¿Cómo fue? Chabela A los días Empezaron a ensayar Mira Chabela en ese momento Vivía en Aguatepec En una callecita Que ella le puso El boulevard De los sueños rotos Claro Ella inventó eso Que se llamaba El boulevard De los sueños rotos Porque Porque vivía ahí Un tuerto Un cojo El hombre lobo Y bueno Y me di cuenta Cómo vivía Chabela No tenía nada O sea Estaba alquilando Un cuarto Digamos En una azotea De una casa Vivía arriba Entonces Este No tenía Ni un centavo Chabela No tenía dinero No tenía nada ¿Cómo fue el primer show? ¿Cómo fue ese primer show? Pues ese fue muy importante Y tremendo Porque Ya estábamos listas Para salir de escenario Faltaba que se erguía Faltaban 15 20 minutos Y me dice Chabela Nos dice a las 3 Estábamos ahí en el camerino Yo nunca he cantado Sin alcohol Cierto Cierto ¿Qué cosa importante? Pero se le cayó El 20 en ese momento Una cosa como Un cambio de rito En mi vida He cantado sin alcohol Claro, sí Le dijimos a Chabela Pues no cantes Entonces Si no puedes La suspendemos Para nosotros Era más importante Su vida Que el escenario Y entonces dijo Chabela Así como que dijo ¿Cómo no? ¿Cómo voy a suspenderse? Me di cuenta Que me nos acabo pensando Dijo No Pues vamos así A pelo Como decimos Cuando subes al caballo Sin la silla Vámonos así a pelo Pues fue un exitazo Impresionante Cuando te hablen De amor Y de ilusiones Y te ofrezcan el sol Y el cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que tú nunca has amado Yo quiero luz del luna Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Mía tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz del luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz del luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz del luna Hay otra cosa que Algunas personas me dicen Que es un mito Y que es Si fue realmente amiga de Frida Y de Rivera Si fue verdad Lo que nunca se sabe Es cuánto tiempo vivió en esa casa En la casa de ellos Si A lo mejor fue una semana Y ella dice que un año Pero que vivió ahí Si estuvo con ellos Y de que la quisieron Si Todas estas cosas que vos decís Son cosas que te las dijo ella Si Ella me decía Es que María Félix Para que quitarle el dolor A Frida Y hacerla reír En el jardín Se echaba Se echaba piruetas ¿No? Y entonces son cosas Que de repente Oyes a alguien Que sabes Que estuvo Que estuvo ahí Ajá Entonces sí Y cosas así Que son verdad Lo de Trotsky Es verdad ¿No? No, contámelo Lo de Trotsky Eso no lo sé ¿Cómo es? Bueno Lo de Trotsky Un día tocaron a la puerta Y Chabela fue a abrir ¿En la casa de Chabela? En la casa de Frida ¿En la casa de Frida? Sí Y entonces ya llegó Y le dice Les dice a Frida Y a Diego Allá afuera Hay un viejo barbudo Bien feo Y ese era Trotsky Y ese era Trotsky Y luego cuando un día Esa anécdota Tiene que ser verdad No puede ser Saber cosas tan íntimas O sea Sabe las canciones Que Diego Le cantaba a Frida Y eran todas las canciones De la cárcel Que había aprendido Diego en la cárcel ¿No? Y chistes de ese tipo Y un día le dice A Diego Que iba a ir Un periodista Entrevistarlo Un corresponsal Extranjero Y entonces Estaba Imagínate la escena Este Ellos tenían Unas tortugotas En el jardín Entonces La tortuga Se había lastimado Una pata Entonces estaba Chabela Le daba por curar A los animales Entonces se montó En la tortuga Le jaló la pata Y la estaba curando Este Al mismo tiempo Frida Estaba Arreglando Su prótesis Y en eso Entra el periodista Imagínate La escena Se fue Se asustó Se fue No quiso hacer Ni una pregunta Ya lo vi Esas cosas te las contaba En una casa de locos Ahora pensaba Entra en una casa de locos Esas cosas te las contaba ella Sí Y le daba mucha risa Todavía Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz De luna ¿Qué tiene que ver Almodóvar En el resurgimiento De Chabela? Almodóvar No la conocía Antes de que Chabela Fuera A España Sin embargo Ya había utilizado Sus canciones En dos de sus películas Entonces Era un admirador Tremendo De Chabela Y cuando sabe Que Chabela Está en España La busca La busca La ve Y le dice Chabela Te voy a llevar A Francia ¿No? Bueno Se vuelve adorador Se vuelve adorador De ella Y se va siempre A presentarla A todos los teatros De hecho Las primeras veces Que Chabela Cantó en teatros Fue en España Y de la mano Y de la mano Y de la mano de Almodóvar Antes siempre había cantado En bares O cabarets Sí Y en los teatros Siempre estaba De la mano de Pedro O sea Es decir Pedro la presentaba Pedro le mandó Un mensaje Hace poco Y le decía Yo cuando me muera Quiero primero Que me recuerden Como el presentador De Chabela Vargas Y después Que digan Que era un director De cine Dices que yo nunca Canto una canción igual Y no le creímos Pero sabes Que sí Sí fue cierto Nunca una canción La interpretaba De la misma forma De repente Empezaba el tema La parte A La parte B Y la parte C Venía la introducción Nuevamente El interludio De las guitarras Y ella regresaba Donde ella quería Y nosotros La teníamos que cuidar Y siempre cuidarla Donde iba Y impedir que hubiera Si hubiera un error Lo teníamos que tapar Nosotros Pero ella tenía Que salir limpia Entonces ensayábamos Con ella Le dábamos la introducción Y empezaba a cantar ella Piensa en mí Cuando quieras Y nosotros Dice Ya hasta ahí Dice Ya después Nomás me siguen Y así eran Todos los temas Entonces nunca ensayábamos Una canción completa El trabajo realmente Con Chabela No era No implicaba De que Debíamos Tocar mil notas Para decir algo No Debíamos tocar tres Y decir mucho Ahí está Ahí está la clave De A mi modo de entender La clave Del fenómeno De Chabela Todos me dicen El negro llorona Negro Negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona Negro Negro pero cariñoso Yo soy Como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy Como el chile verde llorona Picante pero sabroso Ay de mi llorona Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mi llorona Llorona, llorona, llévame al río Cuando la conocí en Madrid A Chabela Que hará unos Unos ocho años Algo así Ella andaba de gira también Y se estaba quedando En la universidad En Madrid Y bueno Aceptó Que yo fuera a conocerla Me traje mi guitarra Y le dije Bueno Chabelita ¿En qué tono La voy a acompañar? Y me dice En fum menor Y ya me di cuenta Con quién estaba yo Lidiando Llegó un día Mi hijo Compuse una canción Anoche Este Se llama Tepozteca La Tepozteca O lo así Se llama la canción Por ahí tengo el disco La letra era divina Tepozteca linda De Zapote Prieto De Pezón Erecto De Pezón Erecto Sí, sí, sí La ley Sí, bueno Sí, sí La ley, sí Es toda una oda Una oda amorosa Ponle música Ponle música Ya Entonces, bueno Pues empezamos a hacerle A ponerle música De Pozteca linda De Pezón Erecto De Zapote Prieto Pasemos María En el Chalchi La noche Ella me la cantaba Y yo más o menos Le buscaba Y luego ya la estrenamos Me acuerdo del estreno Que estaba Leo Brauer En el público ¿Quién es Leo Brauer? Leo Brauer es un compositor El compositor más importante cubano Que hay en este momento De música contemporánea De música contemporánea Y fue mi maestro Muchos años Entonces Lo invitamos a Tepoztlán De acuerdo que estábamos En el público Estaba a reventar En Tepoztlán Bueno, nos hicieron Cantarla tres veces La tepozteca famosa Tepozteca linda De Pezón Erecto De Zapote Prieto Ojo de Obsidiana Te parió tu madre Te palca de ter Luna te posteca Te pintó tu cuerpo Con deseos nuevos Y en las madrugadas Te mojas los pulos Con el agua mansa De tus arroyuelos Ten cuidado María de Posteca La noche fue mía Y se quedó muy quieta Ten cuidado María de Posteca Si la noche es nuestra No se queda quieta ¿Cómo fue la idea Del homenaje a Lorca? ¿Estabas ahí presente Cuando eso se gestó? Sí Ella siempre Fue lorquiana A ella le gustaba mucho Ir a la residencia De estudiantes en Madrid Y hospedarse ahí Porque decía Que ahí podía hablar Con Lorca A mí me lo contaba Cuando la iba a ver Me dijo Anoche estuve hablando Con Lorca ¿Y de qué hablaron? Ah, y hablamos De todas las cosas Sí Pero luego me llevó Y nos Y nos Lo escuché tocar el piano Entonces Era su relación Y su fantasía Con Lorca ¿No? Ella se sabe Todo Lorca De memoria ¿Ah, sí? Sí Bueno, se sabía Sí, decir se sabe Pero está bien Que ella se sabe Que todavía está presente Lo leía Lo leía Lo leía Y Antes Antes de la idea Del disco Ella había tenido Unos meses Tremendos De verdad Que yo pensé Que no salía Estaba Pues así Muy echada Muy triste Hasta se hacía Así como Viejita De anciana De asilo Que yo nunca La había visto Así Encorvada Y de repente Un día despertó Le dije Me hablaron Las enfermeras Y me dijeron No va a creer No va a creer ¿Qué? Y me la pasan Por teléfono Y me dice Bueno Me saludan ¿No? Y ¿Cómo estás María? Pues qué Entonces le digo Chabela ¿Tú dónde andabas? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Adentró de mí Y de ahí Empezó La idea De hacer el disco ¿A dónde te vas paloma? ¿Por qué abandonas el nido? Es que si la noche asoma Se te oscurece el camino Mis manos no te abandonan Y mis pasos te persiguen Mis ojos siempre te lloran Porque paloma me aflige Con el alma te persigo Con el alma te persigo Y mi embeleso es cantarte Soy yo el que pierde el camino Porque no puedo alcanzarte ¿A dónde te vas paloma? ¿Por qué abandonas el nido? Es que si la noche asoma Se te oscurece el camino Cuando es la presentación del disco La Luna Grande en Bellas Artes Yo estaba en un palco En un costado Pero me permitía Como ver al público Y ver a Chabela Y la sensación que yo tuve Durante todo el evento Es que Chabela estaba Hablando con Federico Ella todo el tiempo Se refería como si estuviera En medio de la noche Estuviera Federico ahí escuchando Hay un poema de ella Dedicado a Lorca En donde ella está diciendo Que lo dice de una manera muy sencilla Su preocupación por la muerte de Lorca Esa muerte tan oscura Tan terrible Para un ser tan luminoso Es algo que a ella le producía mucho dolor Y tiene ese momento En el que ella pide Le dice a Federico que se la lleve Después de haber hecho varias bromas Porque dice Parece que a mí Dios no me quiere Porque yo sigo todavía aquí Sin irme Tu señora de los cielos Escúchame Tan pequeña que soy Tanto que amo Las cosas hermosas Es un parto eterno Tu existencia Y la mía Nací pequeña Y voy a morir no grande Voy a morir una tarde Voy a detener los pasos No existe No existe el no ser Seguiré siendo chicalculicue Seguiré oyendo esta música celestial Que Dios ampare Que Dios proteja Que Dios me oiga Hasta luego corazón de la tierra Hasta luego amor de mis amores Me voy Me voy Hasta luego ¿Por qué pidió que esparciera sus cenizas en el Cerro Chalchi? Porque la acompañó en sus últimos años todos los días Ella de su jardín lo veía aquí Y con él sentía esa soledad La compartió con ese cerro Tenía una comunicación especial Ya ves que dicen que Tepoztlán es mágico Dicen que Tepoztlán es mágico Sí, lo vimos Entonces digo Yo no sé si es mágico Pero ese cerro A Chabela Como que era una transmisión de energías ¿Cómo fue? Subimos la gente más cercana De los últimos años De los últimos tiempos Llevamos sus cenizas Y con su medallón de chamana Agarramos las cenizas Y se fueron así Con muchas flores Muy bonito Me dice María Mira, Chabela siempre ha querido Las simples cosas Ella quisiera que hubiera una plaza Donde hubiera un lugar Donde estuvieran las palabras de la canción Las simples cosas Y porque esa es la canción de Chabela Si hay Yo creo que está por encima Incluso de las canciones de José Alfredo Y entonces Yo soy escultor Y entonces yo le hice un letrero Con las canciones Con dibujos Con un alambre que se puede soldar Que tiene un cierto volumen Entonces le hice el letrero Y el día Que era el cumpleaños de ella Y que le iban a llevar de regalo eso Le llevamos de regalo El letrero de las simples cosas Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Como están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando en regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples La devora el tiempo Al fin la tristeza Esa es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Hay que llorar siempre a gusto Hay que llorar mucho Yo he llorado mucho Estoy vacía ahora De lágrimas Y de sentimientos Un rato Pero me vuelvo a llenar Reciclo todo esto Con el amor de un público Que me ve desde la luneta Yo en el escenario Celebrando una misa de dolor Y de recuerdos Siempre me voy tropezando Con recuerdos Con canciones Con canciones ¿Dónde fueron? ¿Qué noche? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿A quién? Eso me pregunto Escribiría un libro Buscando a quién Buscando a quién Algún día Lo escribiré Buscando a quién Cuando Lejos Te encuentres De mí Cuando quieras Que esté yo contigo No tendrán No tendrán un recuerdo Un día Un día Estaba un chamaco Grabándola para un documental Sobre Lorca Y yo estaba Y yo estaba sentada así En cuclillas en el suelo Escuchando Y de repente Ella hablaba de Lorca Y de la luna Y improvisaba un poema Y de pronto Dirige su mirada Hacia mí Estaba así viendo A la cámara Y de repente Yo ahí Dirige su mirada Hacia mí Hace una pausa Y dice Esa señora Que está ahí A ella Nunca se le atora nada Ella ha salido adelante Bueno Se echó Como Dos minutos Hablando de mí Nunca lo había hecho En público Y yo me puse a llorar Nada más le dije Sigan Sigan Con el documental Porque me dio Como corte Entonces Ahí fue Y lo que expresó Y cuando se murió Cuando se murió También Es que dijo Una cosa Que nunca le he dicho Decímela Yo no sé Por qué lloro Porque es bien bonito Últimamente Tranquila Sí Dice Me voy con María Y México en el corazón Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hoja Que al fin La tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó Donde amó La vida Uno se despide Insensiblemente En la penumbra Vaga De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán Te buscarán Mis manos Te buscarán Mi boca Y aspirar En el aire Aquel olor A rosas Cuando tú te hayas Sido Amor Me volverán La sombra ¡Gracias!